Hola chicos sean bienvenidos a un video mas y comenzando un nuevo dia asi que vamos a eso vamos a probar nuestros queridos y pequeños codiguitos del dia de hoy recuerde que son codigos que estoy probando que no te estoy dando certificacion oficial que vayan a funcionar si estas en tu desconfianza ya puedes salirte no pasa absolutamente nada brother gracias por haber ingresado y los que se quedan por favor no sean guaches si no sean asi brother díganme a si tu tuvieras certeza de como fueras a vivir no estarias aqui verdad asi pasa con los codigos yo no tengo certeza de que vaya a pasar aqui yo los grabo los transmito y los hago en vivo pero no tengo certeza de que vayan a funcionar y si funcionan lo maximo porque miren hagamos de cuenta esto es un negocio si tu negocio vende supongamos un pan muy feo la gente va a venir una sola vez y nunca mas va a regresar ok pero si tu tienda o tu negocio vende el pan mas rico del mundo pues van a seguir regresando pasa lo mismo con los codigos el codigo si supongamos este codigo funciona bien y le da a ustedes un premio muy epico tu te van a dar ganas de entrar mañana si o no? pero si pasa esto pues no ya dije no brother sigo mi vida y el que siga la suya pero bien esta bien pero muchos dejan muchos comentarios muy feos y a mi eso no me afecta a mi no me afecta eso y yo les respondo de muy buena manera les pido disculpas y todo eso pero no sean asi chicos en verdad como les decia si tuviéramos certeza de que fuera de hacer que osea si supiéramos exactamente bueno comenzamos hoy el dia de hoy y no se que voy a que va a pasar pero si te hubiera certeza de que va a pasar mañana pues ahi si seria todo lo mas asi que lo siento disculpenme si estan viendo que los codigos no les estan funcionando pero tengan eso muy presente tambien chicos para los interesados no solo en ver codigos si tambien traigo todos los dias mucha informacion de free file cuando yo solo traigo especificamente codigos y codigos de free de pk es porque soy fuera de la ciudad y donde me encuentro pues el internet es muy dificil de conseguir y pues obviamente todo se me complica pero se trata de traer buen contenido todos los dias y traerles una informacion aqui esta mi perrito al lado gritan llorando a ver o bueno voy abajo voy abajo si lo escucharon pues denle buenas vibras ahi entonces para que tengan eso ustedes presente chicos disculpenme que es mi mascota que si quiere subir a la gama pero yo no lo dejo en fin ese es el ultimo codigo que les queria traer en el dia de hoy recuerden todos los eventos de la agenda semanal mucha informacion muchos eventos muchas cosas a llegar y yo aqui se las tengo disponible todos los dias asi que hasta la proxima chicos bye bye